Ya esta Ya no? La próxima la invito A la verga el micro Ya no? Es que este micro a veces me transforma Saca mi quiera interior Sigue Y cuando venga me besé La mina es mejor Sabe lo que me gusta de S.A. Que veo que Que se lanza mas gente aqui a bootcamp Bueno o la primera partida Se lanzo mas gente loco En NA no se lanza nadie A bootcamp loco O se lanza en las esquinitas Uhhh ¿Cayó alguien? Uhhh cayó uno tarde Abo 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 Piqué Como ella No tengo nada Uy, se me metió uno Falta otro, falta otro, que está ahí atrás Sudo por acá Sudo por acá Mamadera, la mira por 4 A mi me da una mira por 4 Sin los accesorios Y ando matando pájaros ¿Quieres una por 3? ¿Tenemos una por 3? Te la cambio, te la cambio Te doy la por 3 y dame la por 4 Ah no, pero yo por 4 no la suelto Jijiji Que agarre boludo Encima... Es que lo tenemos que matar antes boludo Si no vamos a tener que bajar con... Lo voy a agarrar de espalda este boludo Voy a tener que quedarnos fuera de zona ¿Está aquí? ¿Si? ¡Ahí está acá! ¡Ahí está! Tengo al suelo Uh, me están rodeando boludo ¿Dónde? Acá ahora Los enemigos adelante ¿Lo mataste? No No, lo mató otro Está atrás de esta roca chica Está tirado a la izquierda 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 Basta encima en un coso boludo O ya lo viste O ya lo viste Ha tirado uno allá Mira ¿Qué hace ese ratón allá? Pero si encima ni se movió, loco Encima no era bot No se movió O sea, estaba ahí tirado Yo creo que se quedó afectado o algo Y lo dejó O no, qué sé yo Al haber dicho Me dieron una bala por dármela Pero... No se movió De cielo Se resignó ¡Falque! 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 Bien Asolera Úna Qué raro el movimiento Que me hizo la mira Se me acerró sola Siento que están buggeados los botones A eso si le vamos ¿Vamos con todo? Esperame un poco Un poquito de bala aquí Dale, perro ¿Desparedes? ¿Está alguien vos? No, no, no. Sí, no, por la vez. Quería recoger una culata y... Acá hay... Hay agarre vertical, acá hay varias cosas ahí. Tengo gente, eh. Ahí ya los escuché. ¿Cómo eras vos? No, no, están aquí adentro. ¡Ah, estachoreada me pegaste! La inclinación. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Muerto. Ah, no, que queda. Uf. Me arroquen, 260. Dale, me voy por la izquierda. Dale, espérame. Tomo una bebida para... Dale. No, 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 no. No, no. Se ve que está quemando un poco. ¿Lo veo? Arriba, arriba. Lo que estáis. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Si, no. No. No, no. No, no. ¿Vos estás cargando el celo a veces o no? Yo siempre lo uso cargando ¿Pero tenes la carga rápida o la carga lenta? Yo no sé, no tengo configurado nada de eso No, el cargador tuyo, ¿Usas el de la tablet o usas el del celular? El del celular Porque si usas el del iPad te carga el celular en nada, te lo carga en una hora y te lleva al 100% No, no uso el del... Mira, domino una serpiente allá Mira otra serpiente allá, loco Ahí queda uno ¿Me embarcas? Ahí antes salió el lumito, estaba tirado Ahí hasta el otro, mira ¡No! 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 Me había tirado, para ver a tratar de entrar a zona En la capo, che Che, le va a quedar la zona de ellos, ¿Tenías un boss? No, solo tenía uno, el que tiré ahí ¿Tienes balas del 5? ¿Tienes balas del 5, no? Sí, 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 sí Se tira acá, tira Gracias, gracias ¡A la bestia! Acá no nos ven, eh Mirá la bomba que le voy a tirar El peor de esta bomba y soy épico ¿Están todos ahí o dónde? Están acá, a través de la piedra estaba ¡No! 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 ¿Qué los tengo ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? Que me compré unos lentes, loco De los que tiene el Dex y el gallo Para utilizarlos ¿Lentes para ver? Para, para la PC Para que no te dañe la PC